¿Se asustaron? ¡Pendejo! ¿Qué pasó? ¿Se asustaron? ¡Ja! Esperen a ver los precios del nuevo servicio de PlayStation para asustarse de verdad y que les agarre miedo en la cartera No se enojen, no se enojen por un jumpscare, por favor, ¿eh? No se me enojen Quizás algún cardíaco le pido disculpas si había alguno ahí que... Bien, tenemos información no oficial, pero sí de una fuente muy confiable de cuánto van a costar los tres niveles de suscripción de PlayStation Spartacus Que si no sabes lo que es, no te preocupes, te voy a contar en el video Pero además vamos a hablar de la serie de Halo, vamos a hablar de Apex Legends, de Battlefield, de Nintendo y un nuevo estudio Del nuevo evento de Sony PlayStation, de Gran Turismo 7, de lanzamientos y muchísimas cosas más Bienvenidos, amigos y amigas, a Big Data News Un noticiero y muchas cosas más de gaming Necesitamos urgente a alguien de marketing que haga algo por mí Por nosotros, por este trabajo que hacemos, güey Si es la primera vez que pasas por este canal, perdón por asustarte Y suscríbete y activa la campanita de notificaciones que te prometo que no lo hago nunca más ¡Mentira, mentira! Y si ya eres un suscriptor, ponle un like al video que... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ponle un like al video que eso ayuda muchísimo al contenido Dicho esto y sin más perámbulos, vamos a comenzar Y comenzamos con noticias nintenderas Porque Nintendo se compró un estudio Así como para pertenecer a la fiesta de compras de Microsoft y Sony Y no quedarse afuera, dijo, me voy a comprar un estudio Y aunque no quiero quitar de mérito al nuevo estudio de Nintendo No me malentiendan, tampoco es la gran cosa Porque se compraron SRD, un estudio que lleva ya más de 4 décadas trabajando para Nintendo Y que su último desarrollo fue el Game Builder Garage Esto que estás viendo en pantalla, que es un juego para simular el desarrollo de videojuegos Exclusivo de Nintendo Switch ¿Cuánto pagó Nintendo por este estudio? No lo sabemos ¿Y que lo haya comprado cambia algo? No, porque de todas maneras este estudio trabajaba para Nintendo Y como ya se los había adelantado esta semana, tendremos Pokémon Direct en febrero Precisamente el 27 de febrero por el Pokémon Day Este evento, según comentaron desde The Pokémon Company Será un evento pregrabado Dando actualidad de Pokémon y va a durar tan solo 14 minutos Así que fanáticos de los Pokémonstruos, no esperen la gran cosa Porque 14 minutos es muy poco para grandes revelaciones Y el rumor más sonado es que va a haber un DLC para Pokémon Arceus y no mucho más 14 minutos... es poco Es poco Nosotros hacemos videos que duran más, güey No creo que vayan a presentar la nueva generación de Pokémonstruos No creo que vayan a presentar las grandes cosas Se habla de un DLC Arceus y nada más Veremos este domingo, lo voy a transmitir Suscríbete a este canal Y pasamos al mundo telefonil Porque la próxima semana se lanza el Apex Legends Mobile La versión móvil del Battle Royale Que será totalmente Free to Play Y estará disponible para Android y para iOS Eso sí, el lanzamiento va a ser en solo 10 regiones Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Filipinas, Indonesia, México, Perú, Argentina y Colombia Y lo dije todo sin trabarme No dieron fecha exacta para el lanzamiento de Apex Legends Mobile Pero dijeron que la semana que viene Y que para jugarlo vas a necesitar 3 GB de RAM en Android O 2 GB de RAM en iOS Y 3 GB de espacio libre Por fin se lanza Apex Legends Mobile Solamente en estas 10 regiones ¿Por qué? No sé, no te lo sabría explicar porque no trabajo en Electronic Arts Lo que sí te puedo explicar es que si no estás en una de estas regiones y lo quieres probar Puedes bajarte una aplicación de VPN Para simular que estás en otro país Pero en este tipo de juegos Las aplicaciones de VPN y todas esas cosas Sobre todo las gratuitas Generan un pin muy alto Y no lo vas a poder jugar bien Es básicamente lo que te va a suceder De todas maneras a los que vivan en Argentina, Perú, Chile y Colombia Y bueno, y el resto de los países donde seguramente no ven Big Data News Pueden probar el juego Y ya lo pueden poner en pre-descarga Creo que a partir de este fin de semana Por otro lado y hablando de los telefonitos El Battlefield Mobile sigue en desarrollo Y va a tener una beta solamente en la India las próximas semanas Y sigue con fecha de lanzamiento estimada para finales de este año Así que Electronic Arts se viene con todo en el mercado de los tiritos y los telefonitos Y pasamos a noticias multimedia Porque se confirmó el anime de NieR Automata En el quinto aniversario del lanzamiento del juego ¡Ah, pero qué importante! ¡Pero qué importante! ¡Qué notición! Lo estaba esperando Por fin tenemos el anime de NieR Automata Sí, ya sé que no es tan importante Pero hay fanáticos del juego Téngame paciencia Ya vamos al tema principal Y la producción de este anime estará en manos de A1 Pictures Quienes desarrollaron la peli de Sword Art Online Y el anime del juego Persona No tienen fecha confirmada Y recién están empezando con este anime de NieR Automata Y a través de Twitter Los de Paramount mostraron la nueva colección de posters Para el lanzamiento de la serie de Halo Y se puede ver y apreciar el modelado de las armaduras De varios personajes que aparecerán en la serie Que no les voy a mentir No sé nada de Halo Porque nunca me gustó la franquicia Entonces la verdad es que no sé ni quiénes son estos weys Pero lo que sí sé es que los modelados y las armaduras Se ven muy bonitas ¡Ah, pero armemos polémica! Porque estos nuevos posters se suman a los anteriores En los que podemos ver que hay niebla Sí, hasta en los posters de la serie de Halo ponen niebla Porque es obvio que Twitter no tiene la potencia gráfica necesaria Para cargar las texturas de estos posters 4K, Full HD, 100% Real No Fake ¡Ja! Niebla en los posters Es lo que faltaba Niebla en todos lados, wey Y sí, dije que no me gusta Halo Si querías empezar a poner el comentario de hate Lo puedes empezar a poner Gustos son gustos Nunca me gustó Entonces No entiendo mucho No digo que sea malo Deja de aclarar, poro Deja de aclarar Te metes en problemas Y pasamos con noticias de Playstation Y hablamos de The Ascent Porque el RPG de acción y disparos en tercera persona Confirma su llegada a Playstation 4 y Playstation 5 Para este 24 de marzo Recordamos que el título fue lanzado el año pasado En exclusiva para el ecosistema Xbox PC Y fue muy bien recibido por la crítica El juego es uno de esos de disparos En los que te mueves con un análogo Y con el otro disparas Y además tiene sistema de coberturas Un vasto armamento Habilidades Y la posibilidad de equipar partes robóticas En el cuerpo de nuestro personaje Es una especie de Cyberpunk Pero en tercera persona Y divertido ¡Ja! ¡Hate! Bueno, no es tan divertido The Ascent La verdad Me aburrió un poco A la larga A la larga te acostumbras ¡No! ¡Basta! A la larga me aburrió Ya te veo con esa cara de siniestro ¿Les gustó The Ascent? ¿Lo jugaron? Eh... Bueno Llega PlayStation por fin el 24 de marzo Otra novedad en PlayStation Es Live or Die Un free to play nuevo Que podrás encontrar a partir del día de hoy Totalmente gratis en PlayStation 4 y PlayStation 5 Pero no te emociones mucho Y ahorita te cuento por qué El título cuenta con varios modos de juego Incluido Battle Royale y Supervivencia Cooperativa Y nos propone viajar a diferentes mundos hostiles Habitados por criaturas enemigas Y jugadores enemigos también La cosa con este juego Es que se ve sencillamente como un juego de 2010 Y más allá de eso Tiene tan poca gente jugando Que encontrar una partida Se hace casi imposible Pero si quieres darle una oportunidad Ahí está Es free to play Y no voy a decirte qué hacer con el tiempo de tu vida ¡Ja! Qué sentencioso que soné, ¿no? Bien, no lo probé No me interesa probarlo Voy a ser honesto con ustedes Pero estuve buscando reviews Gameplay y demás del juego Porque se acaba de poner gratis Y me costó muchísimo encontrar gameplay Porque la mayoría de gente que lo quiere jugar O lo quiere probar Queda en una pantalla de carga infinita Porque no hay gente jugándolo No hay ni 10 personas Si quieres checarlo A ver cómo está ahorita Chécalo El hater Sony aprovechó esta semana Para enseñarnos este nuevo trailer De Gran Turismo Donde se compara Un circuito de la vida real Con un circuito digital De Gran Turismo 7 Más precisamente El circuito Willows Springs En la parte de abajo De la pantalla Vamos a poder ver Un piloto real Corriendo en el circuito Y siendo filmado Y en la parte superior Podemos ver El circuito Hecho digitalmente Dentro de Gran Turismo 7 Y si bien Mantengo mi opinión De que esperaba más De los gráficos De Gran Turismo 7 Debo decir Que la representación Del circuito Está impecable Los juegos No solamente son El apartado gráfico Son jugabilidad Son historias Son apartado sonoro Música Diseño de escenarios De personajes Son un montón de aspectos Que hacen que un juego Termine siendo Buen juego Digo esto Para que Nada Se entienda Que no estoy siendo Duro con Gran Turismo Porque si Pero sinceramente Más allá de que Confío plenamente En la jugabilidad De Gran Turismo Porque lo hacen Muy bien Los de Polyphony Digital Sigo esperando más Gráficamente De Gran Turismo No es que le quiera Encontrar algo malo A todos Simplemente es lo que Yo estoy esperando Hay jugadores Que me han dicho Para mí está bien Está buenísimo Lo voy a disfrutar Y está perfecto Yo sigo esperando más Aunque confío plenamente En este tipo de trabajos Que hacen De representar circuitos Porque es lo que Saben hacer Y respecto al lanzamiento De Gran Turismo 7 Este 4 de marzo Se empezó a comentar Que en la primer semana De marzo Vamos a tener Un nuevo Showcase De Playstation Esto lo están comentando Varios insiders Y este showcase Que sería Un evento Donde Sony Presenta Juegos Y hoja de ruta Para los próximos meses Estaría enfocado En mostrar Gran Turismo 7 Y los próximos Lanzamientos De Playstation Para este mes Y el mes que viene Recordamos Que a Sony Además de Gran Turismo 7 Le queda El 24 de marzo Ghostwire Tokyo Y el 25 de mayo Force Pokken Dos títulos Que van a ser Exclusivos De Playstation Por tiempo limitado Y pasamos Al tema principal De hoy Porque ya sabemos Que se viene Un nuevo servicio De suscripción De Sony Playstation Y que tiene Como nombre clave Spartacus Y que este servicio Va a incluir Varios niveles El nivel esencial El nivel extra Y el nivel premium Y ahora Según comenta El periodista Insider Jeff Groove Estos que estás Viendo en pantalla Serían los precios Por mes De cada uno De estos niveles El nivel esencial De Spartacus Incluiría Básicamente Lo que incluye El Playstation Plus Hoy en día El nivel extra De Spartacus Incluiría El Playstation Plus Además De juegos Y descargas Extra O sea Más juegos Gratis Por mes Y ofrecería Ofertas especiales Para comprar Contenido Y videojuegos Digitales Y el nivel premium El que costaría 16 dólares Por mes Ofrecería lo mismo Que los dos anteriores Pero con acceso Anticipado a juegos Acceso anticipado A betas Y funciones De streaming De Playstation Now Y además Jeff Groove Agregó Además de streaming De videojuegos También tienes Juegos clásicos No sé que signifique Juegos clásicos Pero sé que es una parte Fundamental Del nivel premium No se asusten Pero si se asusten Hagan las dos cosas Al mismo tiempo A ver si pueden A ver 16 dólares Suena mucho dinero ¿No? Si Por mes Si suena mucho dinero Pero teniendo en cuenta Lo que pasa con Playstation Plus Que cuesta 10 dólares por mes Pero que luego Te puedes comprar El año En 30 dólares O 40 dólares Dependiendo la oferta Podemos entender Que va a pasar lo mismo Con este nuevo servicio Que el mes Va a costar 16 dólares Si es como dice Chef Groove Y que vas a poder Comprarte un año De un solo tirón A un precio de oferta El problema Y por qué les digo Que se asusten Es porque Pongámosle un precio Hipotético 100 dólares El año de Playstation Spartacus Premium Que luego se va a terminar Llamando de otra manera 100 dólares Puede que Para muchos de ustedes Sea un dinero lógico Y para muchos de ustedes Sea mucho dinero Y el problema Radica aquí Sony no tiene Precios regionalizados En Sudamérica Y en Latinoamérica Y para muchos países De esta región 100 dólares Al año Es mucho dinero Y más Si hay que pagarlo En dólares Y pagar impuestos Por moneda extranjera Lo que termina siendo Que el año Cueste 150 O 160 170 dólares O 200 dólares En algunos países Y es realmente Lo que Lo que me preocupa Y lo que me molesta De Sony Y que me gustaría Que cambien Con el lanzamiento De este servicio Precios regionalizados En Sudamérica Y Latinoamérica Como ya hace Xbox Con Game Pass Y sus servicios Y Nintendo Con Light Shop En algunos países O sea Si lo hace Nintendo Y lo hace Microsoft ¿Por qué Sony No empieza a respetar A Latinoamérica Y a Sudamérica Como una región importante Y poner precios localizados? Porque en Europa Lo ponen euros En Japón Lo ponen yenes 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 sí En Estados Unidos En dólares Bueno Güey Vamos Pero bueno Estos serían los precios De el servicio Coméntame Que te parece Y si lo pagarías Y si es la primera vez Que pasas por este canal Aprovecha ahora mismo Para suscribirte Y activar la campana De notificaciones Porque luego Te pierdes este video Quizás te pierdas el siguiente Y nunca más encuentras el canal Y te perdiste un gran canal Y si escribes un comentario Y que hasta arriba Te lo leo en el próximo video Como el comentario De Seba Araos Que me felicita Nos felicita Por la nueva temporada Y manda saludos Para todo el equipo Gracias Seba O como el comentario De Javier Ignacio Que dice que nunca jugó Un Souls Pero se va a animar Con Elden Ring Y ya lo preordenó En Playstation 5 O como el comentario De Lauti González Un saludo muy grande Para Santa Fe Argentina Que dice que le gustó El formato del video anterior Y que le gusta Que vayamos así rapidito Y que le parece bien Que Call of Duty Se retrase un poco Y descanse la franquicia No me puse el sombrero Wey Lo tuve ahí al lado Todo el tiempo Pero me puse A la gente le encanta Mi sombrero Bien Yo soy Poro Este es mi sombrero Esto es Big Data News Esto fueron noticias Y nos vemos La próxima Dejo la silla girando Como en la intro Wey Si Y y